Entonces, primer paso, tener una entrevista inicial para explorar las necesidades de vivienda y ver si se califica financieramente para alquilar. Entonces, ahí tú le vas a preguntar lo que viene más adelante. Ya te voy a enseñar dónde están esas preguntas. Luego, tienes que recolectar los documentos para poder empezar el proceso de renta. Y es muy importante que los documentos los recojas al principio, porque la renta es una transacción rápida. Si tú ves una casa que sale al mercado para la renta, si está al precio correcto, esa casa no dura ni tres días en el mercado. Entonces, tenemos que movernos rápido. Y si ya salió la casa al mercado, hay que tener los documentos de antemano para no estar perdiendo valioso tiempo y más bien estar listos para poner la oferta. Normalmente, el inquilino necesita tres meses de alquiler para poder mudarse. Estos tres meses, lo voy a escribir aquí en la pantalla, cuando dice calificar financieramente, vamos a poner aquí en las rentas tradicionales. En las rentas tradicionales, se necesita dinero necesario. Vamos a poner así, dinero necesario. Igual, tres meses. Que se reparten así. Primer mes, último mes y depósito. Así que, si la renta es de $2,200 por mes, esta persona necesita $6,600 para poder mudarse. Si ustedes están buscando una casa, casa o townhouse, vamos a suponer que tú necesitas casa o townhouse. Entonces, tú tienes que ir a Matrix o al MLS. Pero si tú quieres alquilar un apartamento, la primera opción debe ser una comunidad de renta. Esto no funciona en Orlando. ¿Qué pasa en Orlando? En Orlando, las comunidades de renta casi no le pagan ninguna comisión al Realtor. A ver, cuéntenme los que están en el grupo, que sean de Orlando. ¿Cuánto pagan a los Realtors en Orlando, las comunidades de renta? Nada. 100 dólares, 50 dólares. Pero en el sur de la Florida, en el sur de la Florida te pagan $1,000, $1,500, $1,800. Es una cosa increíble la diferencia que hay. Por ejemplo, sus compañeros que les he mostrado en el Instagram, Ramón, Nura, María, María, ¿qué? María Alejandra. Mira, ellos no podrían trabajar en Orlando porque, imagínate, para hacer una renta y que te paguen $100. ¿Qué? Eso no sirve, eso no alcanza, ¿no? Eso no alcanza para nada. Me viene a la mente un testimonio que tengo de María Alejandra. Ella empezó en plena pandemia. Le voy a mostrar algo. Plena pandemia. Ahí va. ¿Cuál es el propósito de hacer esto? De que se convenza que ustedes pueden lograr tener éxito en este negocio. Ese es el propósito muchas veces de todo lo que nosotros les mostramos de estos alumnos que ahora son agentes exitosos. Si ustedes todavía no me siguen en YouTube, los invito a que se suscriban a mi canal. Los invito a que se suscriban a mi canal. Porque no toda la semana, todos los días publico videos. Todos los días. Todos los días. Mira esto. Todos los días hay videos nuevos. Vamos a ver mis videos. Como sea. Entro en mi canal. Acá están mis videos. Les recomiendo mucho que se suscriban al canal en YouTube. Van a encontrar una cantidad impresionante de contenido inédito. Vamos a buscar aquí. Un testimonio. Quiero acá este. Mira. Gracias. 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 Ya lo puse en el grupo de WhatsApp, muchachos. Bueno, ella empezó en plena pandemia. De hecho, su curso de ventas fue a finales de marzo, cuando todo empezó. Y ahora nos estaba dando su testimonio dos meses después, en el siguiente curso de ventas que fue en mayo, mayo del 2020. Y ya había hecho 12 rentas para ese momento. Ella es María Alejandra Rojas, que fue la primera de las cuentas que les comentaba, que les mostré en el Instagram. Entonces, quiero que escuchen esto para que se motiven. Y la motivación, ¿sabes qué pasa? Que dura poco. Dura poco la motivación. Es como el baño. Y te bañas y no te dura mucho. Después te tienes que volver a bañar y devolver a bañar. A mí no me dura ni un día el baño. Si yo me quedo aquí en casa, yo me baño tres veces al día. Cuatro. Cuando estoy en la oficina, yo digo, ¿cómo no pondré una ducha aquí para poder bañarme? Después de almuerzo, por ejemplo. Uno sale a almorzar y regresa. Y está como que le gustaría darse un baño, ¿no? Entonces, la motivación es igual. La motivación no dura mucho. Por eso nosotros tenemos que aprender a automotivarnos. ¿Cómo nos automotivamos? Nos automotivamos mirando estas clases, por ejemplo. Escuchando lo que hacen otros alumnos, colegas, ya colegas de la profesión. Escuchando audiolibros de desarrollo personal, yendo a capacitaciones, alejándome de la gente negativa. Así, yo me cuido de que mi motivación siempre esté arriba. Acá, Yadian dice, por su canal estudié para el examen de la clase. Muy buen contenido. La guía, ¿cómo se llama? Semana 6, aquí la pueden ver en, les voy a mostrar, voy a poner una foto. Bien, entonces, tener una entrevista inicial para explorar las necesidades de vivienda y ver si califica financieramente para alquilar. Recolección de los documentos necesarios para empresar el proceso de renta. Recolección de los documentos necesarios para explorar las necesidades de vivienda y ver si califica financieramente para explorar las necesidades de vivienda.